Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La noticia más candente en el mundo sensacionalista de los últimos días gira en torno a la pregunta de cuál es el verdadero motivo de la participación de la celebridad. El actor Kerem Bursin participó en el proyecto de la nueva serie de televisión con su esnovia Serine y Sarkaya. Algunas fuentes afirman que esta cooperación no tiene únicamente fines comerciales y que Kerem Bursin podría ser objeto de chantaje. Esto es lo que se sabe sobre este desarrollo, larga separación tras separación. Kerem Bursin y Serine y Sarkaya se separaron en 2019 tras una larga relación. Tras la separación, ambos continuaron sus carreras en proyectos separados y no hicieron ninguna declaración sobre su relación. Pero el dúo se reunió a principios de este verano, para sorpresa de sus fans. Publicaron sus fotos juntos en sus redes sociales y compartieron fotos de ellos pasando tiempo juntos. Inmediatamente comenzaron las especulaciones de que el dúo se reuniría para un nuevo proyecto. Finalmente, las especulaciones se hicieron realidad. Se ha anunciado un nuevo proyecto de serie protagonizado por Kerem Bursin y Serine y Sarkaya. La serie, que será producida por una importante empresa de medios, comenzará a transmitirse en un futuro próximo. Reveladas acusaciones de chantaje. Sin embargo, también se han hecho afirmaciones impactantes sobre la motivación detrás de este proyecto en serie. Algunas fuentes de la revista afirman que Kerem Bursin fue presionado por su exnovia Serine y Sarkaya para que, aceptara el proyecto. Se afirma que Serine y Sarkaya amenazó con revelar algunos secretos sobre la vida privada de Kerem Bursin, y que esto podría ser parte del chantaje para que Bursin aceptara el proyecto. Hasta el momento, Kerem Bursin y Serine y Sarkaya o sus representantes no han dado una respuesta oficial a estas acusaciones. Sin embargo, una fuente anónima de sus amigos cercanos negó estas afirmaciones, diciendo que el dúo aceptó el proyecto solo por su trabajo. El mundo de las revistas está esperando. Todas estas afirmaciones crearon grandes expectativas en el mundo de las revistas. Todo el mundo se pregunta si Kerem Bursin y Serine y Sarkaya realmente se unieron para revivir una antigua relación o si esto es parte de un proyecto de serie. Sin lugar a dudas, cuando la serie se transmita, los espectadores seguirán de cerca la química en pantalla de estos dos. Las acusaciones de chantaje aún no han sido confirmadas y este tipo de especulaciones circulan a menudo en el mundo sensacionalista. Sin embargo, una gran base de fans espera con impaciencia el reencuentro y colaboración de Kerem Bursin y Serine y Sarkaya. Este proyecto de serie de televisión puede dar nueva vida a sus carreras y satisfacer la curiosidad del mundo de las revistas. Todos esperan con impaciencia el final de esta apasionante historia. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La noticia más candente en el mundo sensacionalista de los últimos días gira en torno a la pregunta de cuál es el verdadero motivo de la participación de la celebridad. El actor Kerem Bursin participó en el proyecto de la nueva serie de televisión con su esnovia Serine y Sarkaya. Algunas fuentes afirman que esta cooperación no tiene únicamente fines comerciales y que Kerem Bursin podría ser objeto de chantaje. Esto es lo que se sabe sobre este desarrollo, larga separación tras separación. Kerem Bursin y Serine y Sarkaya se separaron en 2019 tras una larga relación. Tras la separación, ambos continuaron sus carreras en proyectos separados y no hicieron ninguna declaración sobre su relación. Pero el dúo se reunió a principios de este verano, para sorpresa de sus fans. Publicaron sus fotos juntos en sus redes sociales y compartieron fotos de ellos pasando tiempo juntos. Inmediatamente comenzaron las especulaciones de que el dúo se reuniría para un nuevo proyecto. Finalmente, las especulaciones se hicieron realidad. Se ha anunciado un nuevo proyecto de serie protagonizado por Kerem Bursin y Serine y Sarkaya. La serie, que será producida por una importante empresa de medios, comenzará a transmitirse en un futuro próximo. Reveladas acusaciones de chantaje Sin embargo, también se han hecho afirmaciones impactantes sobre la motivación detrás de este proyecto en serie. Algunas fuentes de la revista afirman que Kerem Bursin fue presionado por su ex novia Serine y Sarkaya para que, aceptara el proyecto. Se afirma que Serine y Sarkaya amenazó con revelar algunos secretos sobre la vida privada de Kerem Bursin, y que esto podría ser parte del chantaje para que Bursin aceptara el proyecto. Hasta el momento, Kerem Bursin y Serine y Sarkaya o sus representantes no han dado una respuesta oficial a estas acusaciones. Sin embargo, una fuente anónima de sus amigos cercanos negó estas afirmaciones, diciendo que el dúo aceptó el proyecto solo por su trabajo. El mundo de las revistas está esperando Todas estas afirmaciones crearon grandes expectativas en el mundo de las revistas. Todo el mundo se pregunta si Kerem Bursin y Serine y Sarkaya realmente se unieron para revivir una antigua relación o si esto es parte de un proyecto de serie. Sin lugar a dudas, cuando la serie se transmita, los espectadores seguirán de cerca la química en pantalla de estos dos. Las acusaciones de chantaje aún no han sido confirmadas y este tipo de especulaciones circulan a menudo en el mundo sensacionalista. Sin embargo, una gran base de fans espera con impaciencia el reencuentro y colaboración de Kerem Bursin y Serine y Sarkaya. Este proyecto de serie de televisión puede dar nueva vida a sus carreras y satisfacer la curiosidad del mundo de las revistas. Todos esperan con impaciencia el final de esta apasionante historia. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!